Música Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. La ruta que indicó el constituyente del 2013 para dar sentido a la reforma educativa presenta hoy sus primeros resultados. Las instituciones, procesos y mecanismos de evaluación construyen hacia el futuro una nueva realidad en materia educativa para todos los mexicanos. En ese sentido, y desde esta tribuna, expreso el más grande reconocimiento a todos los docentes de México. Los resultados de la más reciente evaluación demuestran que las voces que siempre han denostado al Magisterio Nacional no tienen más argumentos. Los resultados obtenidos por el INEE en el 2015 nos indican que el 85% de ellos obtuvo una calificación de destacado, bueno o suficiente. Con este resultado, el Magisterio demuestra de forma fehaciente que está a la altura de las circunstancias y con el compromiso requerido para alcanzar los fines pretendidos en la reforma educativa. Para Nueva Alianza, es tarea cotidiana la revisión de los procesos, normas y condiciones en los que se desarrolla la acción educativa. Esa es nuestra responsabilidad y con esa misma responsabilidad, como maestros representantes electos a este Congreso, hacemos las propuestas que nos permitan apoyar la normalidad educativa en cada una de las escuelas y planteles que tiene esta gran acción. La política pública para la construcción de un sistema educativo debe orientarse al logro de la autonomía de gestión escolar con la finalidad de disminuir el abandono escolar, impulsar la eficiencia terminal y propiciar la inclusión y equidad en el sistema educativo, especialmente de los niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad. La Constitución y la Ley General de Educación disponen que todos los habitantes del país deben tener las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional. En función de una atención diferenciada que considere su individualidad, su contexto social, su ámbito cultural y su entorno geográfico. El dictamen de discusión abona a la pertinencia de la educación en el contexto de la reforma educativa. Nueva Alianza votará a favor porque reconoce que son los padres de familia, los maestros, las autoridades locales y federales, quienes en la definición de las actividades y jornadas escolares reflejarán la circunstancia de nuestras regiones en cuanto a usos, costumbres, condiciones climáticas y de horario y ofrecerán condiciones de idoneidad para la ejecución de la acción educativa. Nueva Alianza está a favor de la reforma a la Ley General de Educación para otorgar una mayor flexibilidad en la definición de calendarios porque consideramos que los alumnos se verán beneficiados al propiciarse una mejor programación de las cargas académicas, se posibilita el fortalecimiento de sus aprendizajes y la mayor eficiencia dentro de su tránsito dentro del sistema educativo, que se fortalece la participación social en la acción educativa, que posibilita una mejor planeación y gestión del tiempo para la profesionalización docente, que beneficia la actividad económica de nuestras regiones. Para Nueva Alianza, el sistema educativo nacional es el centro y prioridad de las acciones del Estado. Por eso, impulsamos la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo. Solo así, todos en un esfuerzo solidario y compartido podremos alcanzar los fines y principios establecidos en la Constitución y en la Ley General de Educación. Es cuanto, señor Presidente. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!